El cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se puso en su cabeza, qué bonita quedó. La institución educativa particular Niño Jesús saluda a todas las madres en este día tan especial. Mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás, tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Mamá, no me alcanza la vida para devolverte todo lo que hiciste por mí. ¡Feliz día, mamá! ¡Te pedo mucho, mamita! ¡Feliz día, mamita!